El excarcelado político y dirigente estudiantil Bayron Estrada denunció que grupos afines al gobierno allanaron y robaron este lunes por la madrugada en un negocio de su familia en la ciudad de León. El inmueble donde funciona un gimnasio fue saqueado. Turbas adeptas al orteísmo, es decir, en protección con la policía orteísta encabezada por el señor Fidel Domínguez, introdujeron o estaban abriendo a la fuerza uno de los negocios que tenemos como familia. Este negocio es un gimnasio, este gimnasio lo hemos venido formando desde hace tres años, en el cual la propietaria es mi abuelita y los fondos de este gimnasio están hasta el momento pagándose en una institución bancaria y pues se han metido, se han robado. Estrada denunció que estos mismos grupos afines al gobierno fueron los que marcaron con palabras como golpista, plomo y vigilados el interior de las paredes del negocio, en una clara violación a los derechos humanos de su familia. Dentro de las pérdidas pues están alrededor de 1.600 libras en discos olímpicos, seis barras olímpicas, dos televisores de 40 pulgadas marca Sansu. También están 400 libras de lo que es peso olímpico en mancuernas. Todo esto asciende a una totalidad de 9.550 dólares en pérdidas de robo. Gracias a Dios no hubo daño humano, pero sí seguimos exigiendo que se respeten nuestros derechos, que se respete la constitución política a tener nuestros negocios, a tener nuestra propiedad privada y sobre todo que se respeten nuestra identidad como seres humanos, como personas y además como familia. Para Noticias 12, Wilmer Benavides.